MISTERIO 51 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 Bueno, llegamos a ese momento de todas las semanas, o por lo menos de casi todas en las que hacemos entrevistamos, o sea, sabéis que nos gusta siempre traer algún escritor alguien con relevancia, y por aquí han pasado mucha gente importante y hoy es un día de esos, ¿no? Vamos a hablar con un personaje muy interesante, con un trabajo aún más interesante muy personal y de una relevancia para mi entender pues, vital para el desarrollo de la cultura de cualquier país ya no sólo del nuestro Hablamos con Eugenio Monesma, buenos días Hola, maestro, ¿cómo estás? Hola, buenos días Bien, aquí estamos bien superado el COVID Bueno, yo lo he soltado hace ocho días y todavía tengo la voz Que vaya Bueno, pues me alegro mucho Pues, oye viendo tu trabajo me llamó mucho la atención la dedicación que tiene que tener este tipo de cuestiones Bueno, yo brevemente para aquellos que no te conozcan hablamos con Eugenio Monesma Moliner que inicia su actividad y relación de cortometrajes sobre tradiciones y costumbres allá por 1979 En la actualidad el archivo Pirinei que es la empresa a la que pertenece documentales etnográficos es el más importante de nuestro país en documentales sobre cultura tradicional en España con más de 1700 documentales sobre diferentes materias No, no, no 3200 Bueno Claro, bueno pues esto hay que actualizarlo 3200, amigos Perfecto Pues el doble una brutalidad Bueno en definitiva esto es un trabajo de chinos ¿no? O sea, aquí tiene que haber pasado ya por por tus cámaras un montón de gente y vamos a hablar de todo esto documentales etnográficos para aquel que no sepa de qué se trata todo tu trabajo Bien pues documentales etnográficos son documentales relacionados con nuestras tradiciones y costumbres es decir así especificando más concretamente pues he recogido pues alrededor de unos mil oficios tradicionales relacionados pues con los animales el bosque los cultivos los productos agrícolas etcétera ¿no? los productos del mar en fin todo lo que han sido oficios tradicionales artesanías trabajos con los metales con la piedra con el cuero etcétera bien y luego además están el tema de las fiestas ese es otro apartado importante porque forman parte nuestra dijéramos nuestra parte lúdica de las tradiciones ¿vale? las fiestas pueden ser fiestas religiosas fiestas profanas hemos recogido muchísimas de estas fiestas en España a lo largo de muchos años luego está la alimentaría tradicional está nuestra gastronomía de esos platos tradicionales que cada región tiene diferente a las demás específicos etcétera ¿no? pues están las leyendas las tradiciones en fin todo lo que está relacionado con nuestra cultura hoy por desgracia lógicamente y porque el tiempo va arrasando con todo esto pues están desapareciendo para para alguien como tú que lleva ya mucho tiempo en esto ¿cómo ves esa desaparición tan triste de determinados oficios tratamiento de animales en el campo etcétera el avance exagerado de una cultura como la que vivimos hoy que va demasiado rápido y sin embargo esos oficios ancestrales esa manera de cuidar el campo los animales todo ese tipo de cosas eran lentas pausadas pero de calidad y hemos cambiado eso por una rapidez y una inmediatez exagerada bien afortunadamente yo por llegar lógicamente tengo 69 años pues he vivido ese cambio tan drástico porque si nos remontamos a hace 50 años por ejemplo hace 50 años casi se puede decir que había pueblos en España donde todavía se utilizaban las caballerías para las labores agrícolas en la pequeña escala y convivían con una industrialización en la que las máquinas ya estaba se estaban imponiendo ¿no? entonces afortunadamente he podido asistir a ese cambio hoy es muy difícil encontrar personas que sigan trabajando cultivando con una caballería en fin todo eso prácticamente desapareció es decir que una cultura que venía desde hace 2 3 4 siglos que apenas había sufrido variaciones salvo en los núcleos industriales que se industrializaron a partir de mediados del 19 el resto se ha mantenido todo y hace 40 o 50 años ha venido un cambio progresivo inmediato rápido que hoy ya no podemos ver lo que teníamos hace 50 años ¿Cómo describiríamos en el mapa de España en esta nuestra piel de toro las zonas más o menos donde aún puede quedar algo el norte de España quizás algo de Andalucía a ver son pequeños nucleos aislados en el Pirineo zonas del Pirineo yo he recogido en el Pirineo aragonés en el Valle de Chistau concretamente en el pueblo de San Juan de Plan pues más de más de 30 oficios y actividades productivas desde el cultivo del tenteno el cultivo del cañamo hacer un tejado con paja de tenteno en fin muchísimos oficios hay gente en algunos bueno están luego los ancares tiene esto en las geográficas de España que siguen manteniendo algunas de las tradiciones bien porque hay gente mayor que todavía sigue haciendo esas actividades o bien porque ha habido gente joven que está recuperando algunas de esas señas de identidad que han sido propias de su territorio entonces o bien por lo que digo por las personas mayores que todavía mantienen esa actividad que ya son pocas y o por esas personas jóvenes que quieren recuperar eso y no dejarlo perder y mantienen la artesanía la actividad etcétera dentro del mundo de las de las fiestas y los rituales porque no tiene por qué ser lo mismo en ningún caso seguro que en todo este tiempo has podido ver esas diferencias entre lo que es una fiesta y un ritual ¿no? cuéntanos cuéntanos un poquito de estas cosas que ya no vemos o que hemos perdido bien una sí bueno más o menos la fiesta sigue siendo un ritual es un ritual es un ritual las fiestas proceden normalmente de ritos ancestrales bien sean paganos o bien sean cristianizados posteriormente de un culto pagano que luego se ha cristianizado y se mantienen pero hay fiestas no sé es que te puedo hablar de carnavales carnavales por ejemplo aquí en el Pirineo se conservan perfectamente los de Bielsa con las frangas los amontatos se conserva el carnaval en Lanz por ejemplo o en Itur en Civieta se conservan pues por ejemplo los gallegos también los entroidos en fin carnavales que por cierto ya estamos cerca mañana por ejemplo el 2D es la candelera la candelera pues era el día de la luz cuando el día se empieza a alargar ya y empieza a renacer la nueva luz el día 3 va a ser San Blas también para curarse la garganta con las velas bueno pues San Blas está en muchísimos sitios se celebra la fiesta de distintas formas todas tienen lo mismo un ritual de cruzar unas velas en la garganta San Blas sufrió de una espina que se le clavo en la garganta y es el patrón de la curación de la garganta el día 5 va a ser Santa Eda la patrona de las mujeres la patrona de los pechos Santa Polonia en fin que todos esos rituales que hoy están cristianizados bajo el nombre de santas antiguamente eran rituales paganos que procedían o de épocas pre-romanas o dijéramos de ya la cultura romana en fin podríamos estar hablando de muchísimos muchísimos ritos festividades protecciones amuletos etcétera eso ya es todo un mundo muy grande y en los documentales pues lo he venido recogiendo en diferentes zonas cuando cuando estás me imagino en situ estás grabando bueno vives parte de esa fiesta ¿tienes alguna anécdota curiosa de la que podamos aprender sobre no sé que te haya sucedido grabando o alguna fiesta de interés a destacar que a día de hoy todavía podamos ver bueno anécdotas me han sucedido muchísimas hubo una porque hemos hablado de las fiestas ancestrales fiestas con unos orígenes de rituales pero también hay fiestas que se han generado por ejemplo cuando hicimos la película de las navatas del descenso de navatas en el río Zinca en el año 83 montamos lo que era una navata una navata son unas grandes balsas o almarías también en otras zonas unas grandes balsas formadas por troncos atados y que se bajaban por el río y los hombres de pie encima conduciendo esas grandes balsas entonces montamos un descenso en el río Zinca y allí fue muy curioso porque contamos con los antiguos navateros los que hacían este trabajo y claro había un problema surgió un problema que era tres o cuatro días antes de hacer ese descenso que habíamos construido una navata de tres cuerpos y otra de dos pues surgió la duda de que qué ocurriría si había un accidente quién se hacía responsable y rápidamente pues Ángel Garic era el organizador el coordinador de todo pues fuimos a las compañías de seguros y sí, sí, sí bueno, pues a ver un seguro esto cómo lo podemos calificar bueno, pues esto puede ser un deporte de alto riesgo perfecto ahí encajaría muy bien a ver nombres de los participantes pues fulanico de 70 años menganico de 64 claro dicen y claro la compañía de seguros dijo no, no esto no puede ser cómo vamos a poner en deporte de alto riesgo a gente de 70 años bien al final hubo una compañía que hizo un seguro y efectivamente tuvimos un accidente porque uno de los navateros en el defenso cayó al agua y tuvo la suerte que cayó en el río en una zona muy profunda con lo cual no le aplastó lo que era la plataforma de madera porque si cae en un tramo de río que no hay casi profundidad pues los mismos maderos con su peso hubieran aplastado contra el lecho del río bueno hay muchas muchísimas de manera en las fiestas en todo siempre fiestas ahí interesantísimas que muchas veces te habrá tocado aparte de grabar luego trasnochar ah no claro y disfrutarlas perdona luego ya dejas la cámara ahí hay que disfrutarlas la fiesta ¿cómo es el buen llantal que hay todavía todavía tiene que quedar buenos sitios para comer a la antigua usanza? a ver primero te voy a decir que tengo un programa en Canal Cocina que se llama Los Jogones Tradicionales llevo 20 años que puede que sea el único programa de televisión sobre cocina que lleva 20 años más de 20 años en la entera en este caso 22 años los Jogones Tradicionales yo recorro prácticamente todas las zonas de España recogiendo esos guisos y esa dijéramos esa forma de alimentarse que han tenido autárquica con lo que les producía la tierra y les producía los animales de su corral e ido recogiendo todos esos fogones y es muy variada tienes la zona de Andalucía fresca con rin rand todo fresco de la huerta la matanza del cerdo por ejemplo la cantidad de alimentos y de guisos que genera el matar un cerdo toda esa fiesta en sí misma más luego todos los alimentos que hay que conservar métodos de conservación etc los pescados por ejemplo de secar los pescados la suerte me refiero que muchas veces cuando se hacen ese tipo de fiestas se aprovecha y se cocina como se hacía antes claro yo tengo un buen amigo mío que es periodista y se dedica al mundo de los restaurantes y demás y yo se lo digo muchas veces digo sí a ver comes muy bien pero tiene que haber algo especial en cocinar un chuletón en una teja por ejemplo en medio del monte o con esos condimentos que se preparan que ya no se preparan pero se hacían hace años o esa cocina antigua tiene un sabor especial de la que tú seguramente has podido disfrutar y bastante ¿no? sí porque además los fogones tradicionales los hacemos en fuego de leña o sea dijéramos que el marco de mi programa de los fogones tradicionales es un hogar de leña o sea o una lareira o un yard según el nombre que le dan en cada territorio ¿vale? ese es el marco y los guisos los hacemos ahí a fuego lento tranquilamente sin ninguna presa y luego los degustas y por supuesto que cuando grabamos la gente del pueblo te trae los mejores productos que tienen o bien en su huerto o bien en su corral por ejemplo pues el galo de mos el gallo de mos en Galicia con unos gallos criados ahí pero vamos grandísimos unos muslos envidiables ¿no? sí o sea es diferente en el restaurante los restaurantes ahora pues ya sabes que hacen cocina tradicional pero de alguna manera reelaborada diseñada para y ya eso ¿cómo lo llaman? eso que dicen ya que la cocina moderna si es que la cocina es que no pero la tradicional está ahí punto yo cuando por ejemplo perdón disfrutar por ejemplo de ver como te hacen una mantequilla desde ir guardando la nata y luego batirla y hacerte una mantequilla yo he podido disfrutar de la elaboración de la sidra en Asturias tengo buenos amigos allí he podido disfrutar de esa matanza o de ese pescado de esa manera de cocinar sobre todo hay una fiesta que recuerdo que es la del Asturcón que se van a un monte a dos mil y pico y ahí están dos días suele ser un fin de semana te dejan subir con 4x4 y claro estás ahí con un ambiente se hace no sé cómo se llama exactamente pero no es una doma se hace doma de caballo pero también también hay chavales que intentan tumbar a los animales sí para cortarles el pelo de las críos sí 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 claro cuando yo llevé a mis hijos a ver eso pues claro tú ves sus rostros ves sus caras y no tiene nada que ver con lo que perciben en su día a día entonces claro y convivir con los pastores de la sierra de los picos de Europa por ejemplo estar ahí 3 o 4 días convivir con ellos ver cómo fabrican el queso gamoneo allí en la montaña cómo lo guardan en las cuevas naturales cómo los quesan llenos de moho y es un queso exquisito es diferente son fábricas todo ahora mismo los cerdos ya lo saben son todo macorrograncas por todos los sitios como el pan seguramente que habrás disfrutado de pan que nosotros ya ni vemos totalmente además es una de las cosas porque generalmente cuando vamos a agarrar fogones ahora estoy preparando un viaje para abril por la zona de Andalucía por Valencia y zona de Andalucía y en todos los sitios ya te preparan o el bollo en la parte norte el bollo preñado por la parte de Andalucía la Galicia las empanadas por la parte sur siempre la harina y la harina del trigo y elaboración de diferentes tipos de panes pastas etcétera en todos los sitios más diferentes y con una riqueza dijéramos con valores culturales que es lo importante bueno vamos vamos a cambiar un poco el aire para que aquellos que estén sintiendo hambre les dé tiempo de ir a atracar la nevera y bueno por ejemplo no sé si has podido disfrutar imagino que sí no he podido revisar todos esos documentales evidentemente ¿has podido disfrutar del salto del pastor canario? hombre naturalmente en la Gomera sí por supuesto eso en persona tiene que ser una locura ¿no? exacto sí exacto el salto del pastor lo grabamos en la isla de la Gomera además está en YouTube tenemos ese documental en YouTube concretamente y luego también en la isla de Fuerteventura porque lo tienen como un juego lo tienen dentro de sus juegos adicionales tienen ese del palo del pastor eso cuando lo estás viendo como es porque yo he visto algún documental y son unos saltos brutales sí o sea son palos ahora no recuerdo el nombre del palo tiene un nombre y tienen pues como cuatro metros entonces cogen el palo de la punta de arriba y todo y una pendiente como de tres cuatro metros y ellos apoyan el palo y se deslizan con las manos y no fallan ni una ¿no? no hombre claro tiene mucha práctica y luego tienes por ejemplo esos mismos pastores de la Gomera con el silbo Gomero la comunicación entre ellos por medio de un silbido que relaciona como palabras ¿no? entonces es una comunicación del silbo Gomero muy famoso también en las Islas Canarias tuvimos la suerte de recoger muchos oficios que están ya varios de ahí que están en YouTube pues desde los hornos de cal con los camellos llevando las aulagas en fin muchísimos oficios la cultura canaria es muy rica y se ha mantenido muy bien ¿sabes? Recientemente nosotros entrevistábamos aquí estas navidades a Fran Contreras es un periodista que ya lleva pues no sé si me dijo unos 13 o 14 viajes bueno caminos de Santiago de todas las maneras formas y colores yo me imagino que tú has podido disfrutar también de lo que es el camino de Santiago y de además me imagino quiero imaginar de la mejor manera que es con ese ese comer y esa tradición un poquito más antigua ¿no? Pues me has jorobado porque no yo no he hecho el camino de Santiago ni ganas tengo de hacer no no un tramito no no he hecho mucha montaña en el Pirineo en la sierra y ahora salgo mañana voy al monte también bueno este pero el camino de Santiago no primero por cuestión religiosa no tengo ningún interés segundo donde veo masificación de gente pues tampoco me interesa ir etcétera es decir hay sitio claro el camino de Santiago tiene la gente bueno a ver que venga todo el mundo de toda la urbe terrestre a hacer un tramo del camino de Santiago y se hace intenso cada uno tiene sus sentimientos yo prefiero ir al monte y estar más bien o solo o con poca gente el tema religioso yo no lo destaco más que otra cosa por la tierra por esos albergues hay zonas no 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 me lo nombres porque estuvimos con unos amigos fuimos por Galicia uno de los temas que estoy investigando son piedras rituales de hecho tenemos una página que se llama piedras sagradas que le damos con el instituto de estudios altoaragoneses y Ángel Gali y allí pusimos pues muchísimas piedras que tenemos localizadas aquí en el Alto Alaol relacionadas con temas rituales bien fuimos por Galicia un grupo de tres amigos y el primer día ya íbamos a ir a un albergue dijeron porque uno es del camino de Santiago un compañero de los que íbamos dice vamos a ir a dormir a un albergue estaba eso de gente hasta los copes yo aquí no yo prefiero dormir debajo de una piedra por ahí por el monte o sea a ver no no es un tema que me que me agrade lo siento no no está bien no está bien las masificaciones no las masificaciones bueno dejando el camino de Santiago aparte la cultura gallega en todo su esplendor eso sí ¿no? hombre la cantidad de rituales que se conservan bueno en cuestión de lo que estoy tratando ahora pues 10 años trabajando porque tuve un programa en Aragón Televisión que se titulaba los secretos de las piedras y es un tema que estoy trabajando a fondo y la verdad es que Galicia se conservan muchísimas leyendas luego los petroglifos una cantidad de petroglifos por todos los sitios piedras la serpe etcétera o sea es muy rica leyendas luego claro todos los castros que tiene a las orillas del mar en fin todo es todo un mundo de leyendas luego también estoy muy en contacto en Galicia por el tema de los lagares rupestres porque Galicia y el norte de Portugal la zona de Valpasos bueno y la zona de San Esteban de la Sierra también de Salamanca han investigado mucho sobre los lagares rupestres y yo estoy investigándolos aquí en la zona norte de Aragón también es otro tema que también estoy trabajando pues vamos a pasar ahora al mundo de los oficios que yo me he divertido mucho ahí sí que me he visto unos cuantos documentales tuyos sobre todo me gusta mucho la herrería cómo hacen esos esos hachas todavía a día de hoy cómo los restauran creo que tienes uno con un señor ya bastante mayor que están los dos hijos mayores ayudándoles pero ahí dándole duro para hacer un hacha no sé cuántas horas se tira cuántas horas de grabación te pegaste por ejemplo con este hombre no puede ser una mañana una mañana te hacen o sea es que tienes muchísima práctica o te hacen unas tijeras de esquilar o te hace hombre el que más trabajo yo fue hacer una barrena para agujerar los maderos ese sí porque hay que hacer la punta el gusanillo que se llama que eso requiere mucha mucha precisión etcétera o sea ese era el más difícil desgraciadamente José Lo Ferrero que es del pueblo de hecho en el Pirineo Aragón pues ha sufrido una enfermedad y hoy prácticamente estaba hasta de nada prácticamente retirado pero en fin los hijos parece ser que siguen con la actividad es lo que te comentaba antes que viene otra generación que no quiere dejar perder esos oficios que han hecho sus antepasados te voy a poner un ejemplo por ejemplo el forcaire el que hacía las forcas de madera que es curioso porque el nieto del forcaire en el pueblo de Alentor en Lérida el nieto ha retomado y eso que es una persona con carrera o sea creo que es matemático y ha retomado el trabajo de su padre de su abuelo y en los fines de semana se dedica a hacer orcas y a ir por los mercados y vende las orcas quiero decirte que es el saber valorar lo de la parte importante de su tradición familiar no dejarla perder y eso también lo estoy viendo en algunos sitios yo cuando veo esos dos trabajos que haces para mí yo me acuerdo de eso de oír, ver y callar eso de verles trabajar pero ¿has podido tú involucrarte en alguna fabricación de algo de barro o de metal en alguno de estos documentales? no somos muy torpes a ver y acabar de decir el barro tú ponte en un torno con un bolo de barro y a ver si lo sabes mover no, hombre por saborear un poco esa tradición claro lo intentas pero una chaza puedes estropear el material imposible claro imagínate un hierro algo consciente y darle ahí con un martillo lo vas a deformar y lo vas a estropear eso es absurdo claro somos muy torpes para eso ellos tienen mucha habilidad te cuento que la mayoría de los artesanos proceden de sagas familiares y esas sagas familiares pues desde niños han estado viviendo y conviviendo con ese oficio y con ese trabajo y desde pequeños pues yo por ejemplo era hijo de carpinter yo me acuerdo que mi padre me decía toma calienta la cola y era la cola aquella que sacía marrón de una pasta y la ponías al baño María y yo estaba con la católica y echando víricas de madera para mantener el fuego y tener la cola caliente para que mi padre estuviera a trabajar claro eso sí dentro del mundo de los oficios bueno pues los más habituales todavía los recordamos pero seguro que hay alguno por ahí que te acuerdes así especialmente raro del que apenas se hable no raro no pero importante que costó no costó nada de conseguir y era complejísimo que es la fabricación de un carro estábamos haciendo estábamos grabando en el pueblo de Quintana Roo de la Sierra como se hacía la pez a partir de las teas de pino etcétera etcétera y como había que estar varios días pues dijo uno de los pederos ah pues aquí en el pueblo de Mecerreyes aquí al lado hay un taller de hacer carros pero idéntico como si se hubiera acabado de cerrar ahora mismo ostras vamos a verlo con que fuimos para allí estuvimos con los con los carreros con los que hacían los carros y bueno en el taller cuando la puerta parece que acababan de salir de trabajar en ese momento y estaba perfecto y uno de los abuelos el Bonnie dos de ellos y el Feli oye pues si quieres te hacemos un carro a ver a ver que un carro lleva mucho trabajo que nunca te lo hacemos digo y por qué no solo hacer una rueda solo con ver hacer una rueda porque la precisión de una rueda de carro es impresionante vale venga que le hacemos la rueda de carro si si efectivamente un mes entero para hacer una rueda de carro vale y te quería hacer uno si no no pero ya verás y luego resulta claro como dijimos vamos a montar el vídeo de la rueda de carro y ya verás que pronto se animan y efectivamente montamos el vídeo de la rueda se lo mandamos lo ven y dijeron hay que hacer el carro entero porque nos hicieron todo el carro entero quiero decirte que esa voluntad de la gente bueno luego he recibido cartas de los hijos y nietos de estos artesanos cuando ya han fallecido pasan 10, 12, 14, 15 años y contentísimos de haber tenido la imagen de su abuelo o de su padre la imagen de él es decir no nos podemos imaginar a un carrero que hace carros o a un herrero que está forjando sentado en el bar jugando las cartas eso sería anecdótico su imagen es siempre martillando el hierro en la fragua o haciendo el carro bueno entiendes y eso siempre recibió cartas de agradecimiento en ese sentido de haber perpetuado esa imagen de esta gente mayor y esos oficios con eso te decía yo siento que cuando veo este tipo de documentales aquello que me decían de pequeño me reitero eso de oír, ver y callar prestar atención estar en silencio y disfrutar de ese trabajo que haces ahora en estos últimos minutitos que nos quedan bueno ya hablaremos otra vez en el futuro para que nos cuentes cosas de tus viajes y de las que hayas visto pero como se siente en España a día de hoy que creo que hay una desidia y una dejadez importante por nuestra cultura a nivel gobiernos etcétera como lo ves tú que has visto bueno lo ves continuamente lo llevas viendo desaparecer o te toca hacer a ti un trabajo que deberían incluso de hacer los propios ayuntamientos que es intentar mantener pues estas tradiciones un poco vivas yo no digo que tenga que haber mil herreros o cien mil pero bueno en España no se cuidan este tipo de cosas ¿cuál es tu parecer a este respecto? bueno es importante que sí que tendría que tomar medidas a nivel gobiernos pero vamos a en primer lugar tenemos un montón de gobiernos gobiernos locales provinciales gobiernos regionales pero yo te puedo decir que hubo una época en los años 90 que pude producir y recoger muchísimos documentales en colaboración con los grupos líder y proder que había en diferentes territorios de España es decir con fondos europeos que llegaban a zonas concretas para de alguna manera fomentar o bien el turismo o bien recuperar las tradiciones etcétera pues con ellos pudimos llegar a hacer acuerdos para recoger todas estas actividades hoy día prácticamente es muy difícil conseguir esto porque no hay ningún apoyo institucional no interesa lo turístico el traer gente de otros países y que generen y que hagan gasto aquí en nuestro país etcétera esto nada esto somos cuatro mindonguis que nos lo pasamos bien y punto te puedo decir ahora hay una llevamos como tres cuatro años con una gente de la zona de Burguete del Pirineo Navarro Chagavía y demás que estamos recogiendo una serie de oficios muy interesantes hicimos todo el tema de los barranqueadores y cablistas en el río Iraqui ahora vamos a presentar una película que es los tejados de tablilla o sea un grupo de seis hombres que habían hecho tejado de tablilla cortaron siete hachas perdón siete hallas hicieron más de siete mil tablillas para restaurar el tejado de la ermita de la Virgen de las Nieves en Irati por ejemplo en septiembre del año pasado bajé con los pastores de las Bardenas desde Belagua hasta Bardenas ocho días con ellos haciendo un documental y conviviendo con ellos es decir que quedan esos resquicios de nuestra cultura pero se mantienen a nivel individual quizás para la transhumancia sí que creo que hay apoyos económicos etcétera pero por lo demás prácticamente es muy difícil que los haya y menos para mantener artesanos sí que nos tenemos que dar cuenta que para mantener un artesano el ciudadano es el principal elemento para ese mantenimiento es decir un artesano si le compras el producto que hace pues estás favoreciéndole para que no desaparezca esa artesanía pero claro que ocurre que llegan los productos de China muchísimo más baratos y ya lo que hace ese artesano es muy caro como vamos a comprar ese jarrón o ese puchero a eso me refería tiene que haber algún tipo o sea es que vivimos en un país donde los impuestos los cargos al autónomo o al trabajador independiente es brutal de eso no hablemos ya porque es que eso sería el caos sangrante total te digo un ejemplo y bien próximo porque lo lo vivo muy a menudo en el Pirineo aragonés yo no suelo ir al Pirineo en montaña y tal entonces tú pasas la frontera a Francia y tiene los pastores que están haciendo el queso en la misma chabola y lo venden ahí el queso la misma normativa europea que para los españoles en el Pirineo español tú tratas de montar una quesería y se ha dado el caso en un pueblo del Pirineo de no permitirle montar la quesería porque no tenía cuarto de ase es decir un bache para mear y claro y le dijeron las señoras oiga pero es que mi casa es esa de enfrente y cuando tengo que ir me voy a mear a mi casa ¿me entiendes? o sea que aquí somos más patistas que el Papa todos son problemas burocráticos y sin embargo te digo pasas la frontera francesa y compras el queso ahí en la misma chabola de los pastores lo he hecho lo he hecho conozco el Pirineo francés de hecho he estado este verano he pasado de vacaciones y por eso me llama poderosamente la atención lo mal que hacemos algunas cosas ¿no? en cuanto a flora y fauna ¿destacarías algo de todos tus trabajos? bueno sí he recuperado bastante en tema a ver en tema de flora he hecho bastantes documentales sobre todo de fauna perdón de flora autóctona con especialistas lógicamente aquí está una muy interesante que es el zapatito de dama o la cipripedion calceolus muy interesante es una orquídea única en la parte del Pirineo y luego en lo que se refiere a flora sobre todo he recogido lo que es mucho medicina la medicina popular el uso de las plantas en la medicina popular vienen en plastos vienen en infusión en diferentes formas ¿sabes? incluso la trementina por ejemplo el uso de la trementina las gotas de de la resina de los abetos que se recogían con un zonito y se iba y metían en un cuerno pues eso era impresionante para la curación por ejemplo los hornos de aceite de nebro pero también cómo se hacían los hornos de aceite de nebro para curar a los animales muchísimas cosas y en fauna sí que en los años ochenta y nueve o así empezaron algunos documentales sobre los buitres el quebrantahuesos el bucardo el sarrio en fin sí bastante sobre bueno uno muy interesante eran sobre los urogallos uno muy curioso porque era un señor que se dedicaba a recoger los huevos de las hormigas para dárselos de comer a las crías de los urogallos que se alimentaban de ello y era curioso porque la técnica que tenía era en los grandes hormigueros que hay por la montaña en el Pirineo pues ponía un ladrillo en medio de una era o zona abierta destrozaba parte del del hormiguero cogía metía todo lo metía cerca del del ladrillo y entonces las hormigas rápidamente tenían que proteger los huevos y los metían en los agujeros del ladrillo entonces el hombre cogía el ladrillo con los huevos limpios y se los llevaba para los urogallos sí bueno mucho eso sí fauna bastante eso yo he podido estar en el centro que hay en creo que cerca de bueno en Asturias el esterridaneu el esterridaneu no en el de te iba a decir el del que el del quebrantahuesos el he podido visitar y bueno y unos cuantos más sí están aquí en el Pirineo de Busca en Sobrar BF sí 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 además por eso da tanta rabia que ciertas cosas vayan desapareciendo bueno nosotros vamos a a dejar que siga con sus cosas Eugenio que se tenía que marchar Eugenio bueno que haces un trabajo excepcional te volveré a molestar dentro de un tiempo para que nos cuentes porque tienes que tener a mí es que las anécdotas graciosas me encantan yo no sé si tienes alguna graciosa por ahí que te haya pasado algo en plan curioso para terminar pues a ver sí sí tendrán miles 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 sí bueno pero no me acuerdo de este bueno pues para la próxima me lo avisas antes y te preparo y nos preparas unas porque seguramente que te han tenido que pasar cada cosa curiosa espectacular bueno el cuidado de nuestra cocina de nuestro oficios de nuestra no ya religión sino tradiciones en España que tenemos muchas y muchas de ellas pues por desgracia están desapareciendo o desaparecen con los últimos oficios ¿no? así que yo creo que haces un trabajo excepcional que espero que puedas hacerlo mucho más tiempo y que después de ti lo continúe alguien porque estás dejando una herencia para todos aquellos que pueden disfrutar hoy día gracias a YouTube y un montón de servicios de este tipo se pueden ver y de una manera gratuita así que amigos tenéis que apoyar este tipo de trabajos Eugenio antes de irnos rápido ¿dónde podemos seguirnos? nos has comentado el canal de cocina nos has comentado sí bueno los fuegones tradicionales si miráis en internet los fuegones tradicionales bueno ya que digo llevo 22 años y es el programa de cocina más longevo que hay en la televisión ya hay riñanos y todo pero han cambiado de cadenas han cambiado de programas pero este mío sigue siendo los fuegones tradicionales ese por ejemplo luego también soy tiktoker estamos poniéndolos en pequeño mis hijos se encargan de poner en pequeños cortos de tres minutos pues muchos de estos documentales para que la gente joven los pueda ver y son muy apreciados en fin y ahora bueno luego tengo la página de piedras sagradas que es un tema que estoy trabajando muy a fondo por el tema de piedras rituales hemos hecho dos congresos de Sacra Saxa piedras sagradas en fin mucha actividad si bueno siempre es ahí veis a Eugenio Molesma y en Google nosotros en el vídeo yo ya te lo pasaré tanto en el vídeo para Youtube como para el podcast sobre todo en Youtube porque hacemos toda tu información y la publicaremos Eugenio un placer muchísimas gracias por enseñarnos un poquito de la cultura de nuestro país y bueno lo dicho te molestaré no sé si en un mes o en dos nos molesta y que nos enseñes más cosas un fuerte abrazo maestro igual a vosotros gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.